He venido a contarte a ti querida A decirte lo mucho que te quiero A expresarte en esta melodía El amor y el cariño que te tengo He llegado aquí hasta tu ventana Por mi voz medio entrecortada Por temor que no quieras escuchar Esta dulce y triste serenada Por temor que no quieras escuchar Esta dulce y triste serenada He venido a decirte que te quiero A formarte una vez y mi compromiso De llevarte al altar cuando tú quieras Cuando tú digas o si quieres ahora mismo De llevarte al altar cuando tú quieras Cuando tú digas o si quieres ahora mismo He venido a decirte De llevarte al altar cuando tú quieras Cuando tú digas o si quieres ahora mismo De llevarte al altar cuando tú digas Cuando tú quieras o si quieres ahora mismo Música Gracias por ver el video.